Y a fin de reducir la contaminación ambiental y darle una ayuda a la salud del cuerpo, la sociedad de representantes de la Asociación Aire han invocado al público a desplazarse en bicicleta y caminar. Representantes de la Asociación Aire invocaron al público a desplazarse en bicicleta para evitar la contaminación ambiental en la comunidad. Al utilizar medios de transporte saludables y menos contaminantes, también se evitará la congestión vehicular, principalmente en estas fiestas navideñas. El uso de la bicicleta ayudará a tener una mejor calidad de vida a través del ejercicio. Además, andar en bicicleta reduce la contaminación sonora que tanto generan los autos. Algo muy sencillo, si usas tu bicicleta llegas a la obra y no gastas plata ni en taxi ni en gasolina y además ni en doctor, porque alguien que usa bicicleta no se enferma, eso está comprobado. Entonces, vas a vivir más tiempo, vas a tener mejor salud y vas a llegar a la obra, entonces no vas a estar estresado. Se recomienda a las personas que tienen vehículos motorizados probar otras formas de desplazamiento más saludables para todos y para el medio ambiente, como triciclos, patinetas o patines. Sí, usando tu bicicleta obviamente no estás contaminando, porque no estás usando ningún recurso, solamente es la pura fuerza de tus piernas y eso lo puedes trasladar, no sé, guardando tu basura, intentando de no usar plástico, de no pedir bolsas de plástico cuando vas a hacer compras, de venir con tu propia bolsa. Hay muchos actos muy sencillos en el día a día que te permiten tener un impacto en el medio ambiente. Cabe indicar que la Asociación de Aire y la Embajada de Francia realizaron un mural en homenaje a la vida sana y al aire puro. El mural ecológico está ubicado en el curso de la avenida Arequipa, con la calle La Habana, del distrito de San Isidro.